hola gracias por estar aquí hoy te voy a compartir el vídeo de un relleno de uñas acrílicas pero antes deja mostrarte las compritas de hoy este es un contenedor estos son unos barrilitos para mi drill estuve buscando en grano 240 que es la medida que yo uso pero no encontré estas son unas toallitas libres de pelusa que uso para limpiar y desinfectar las uñas espero y de verdad sean libre de pelusa estas son las uñas de mi amiga hoy le voy a hacer el relleno en acrílico hace un mes que le puse estas uñas y como ven su diseño no está para nada maltratado más adelante te explicaré por qué empiezo retirando el diseño con un drill moviéndolo de un lugar a otro porque si lo dejo mucho tiempo en un solo lugar empieza a quemar y eso es muy molesto yo te recomiendo que te compres un drill como este y con fresitas porque a la hora de hacer el cambio de diseño y un relleno facilita mucho el trabajo una vez limpia la uña doy el largo deseado yo lo hago con el drill pero si tú no lo tienes o no lo dominas lo puedes hacer con lima yo siempre le hago la uña cuadradita pues porque es la forma que a mí me gusta pero a mi amiga no entonces ella en algún momento del vídeo van a ver cómo agarra la lima y hace la punta redondeada tanto tiempo haciéndole sus uñas y no la puedo convencer de que las deje cuadradas paso siguiente es empujar la cutícula se hace de manera muy suave en cada uno de los dedos eso me permite limpiar muy bien esa pielecita seca que tenemos pegada a la cutícula que si no la quito entonces no permite que el acrílico se pegue bien y es cuando empiezan los desprendimientos prematuros por eso este paso es muy importante que no te los saltes a continuación cambio por un barrilito grano 240 y empiezo a limar el crecimiento de la uña para quitarle el brillo natural y dejarla porosita como pueden ver no es necesario desgastar la uña natural es con un movimiento muy suave nada más para quitarle el brillo una vez limada la uña doy forma en los laterales de esta manera siempre trato de mantener el lateral de la uña recto que no se vea más ancho del borde libre después de este paso con un sanitizante limpio muy bien las uñas y empiezo a poner los adherentes utilizo estos productos que son de la marca fantasy nails empiezo por el deshidratador y lo aplico en cada uña evitando tocar piel el siguiente será una capa del bond igual en cada uña evitando tocar la piel y ahora si tengo bien preparadas las uñas para empezar con el relleno utilizo acrílico cristal y monómero universal el pincel que estoy utilizando no tiene marca solamente tiene que es número 10 aunque yo lo veo un poco grandecito tomo una perla pequeña y la acomodo de manera de que no se me derrame hacia los lados y trato de ponerla de una manera pareja para que a la hora de limar yo no sufra tanto cuanto mejor acomodada quede esa perlita y bien distribuida menos voy a limar así que trato de acomodarla muy bien evito que las perlas queden muy húmedas para que las pueda manejar mejor y no tocar la cutícula lo siguiente es desprender el acrílico con esta lima entrando por los laterales cuido siempre estar limando el acrílico evito estar limando sobre la piel para evitar cortaduras una vez limados los laterales empiezo a limar la superficie para dejar la parejita y así cuando meta el drill el limado va a ser mucho más fácil ahora sí entro con la fresita y voy dándole forma a la cutícula que quede bien redondeadita que quede bien rebajadita y tratando de que todas las uñas queden del mismo grosor en este paso debo tener mucho cuidado para evitar hacer anillos de fuego eso es cuando presionas demasiado sobre la uña natural y conforme va creciendo cuando se retira el producto empiezan a notarse unas marcas muy feas en las uñas este último paso yo he visto que hay chicas que lo hacen con lima manual pero la verdad yo nunca he podido ella dándole los últimos toques a sus uñas para decorar voy a utilizar en el dedo anular este tono que yo hice más transparente agregándole top cup cristalino casi a la mayoría de mis geles yo los rebajo así porque no me gusta que queden capas tan gruesas y en las uñas restantes aplicaré una capa delgada de base para que proteja el color y no se desprenda una vez aplicada la base meto a curar el lámpara por un minuto es muy importante que la base quede muy bien aplicada sobre toda la superficie acrílica para que el color no se vaya a desprender tal vez con otras marcas de geles no se necesite esta capa de base pero en los geles que yo manejo si he comprobado que si no lo pongo empiezan a desprenderse y pues no me gusta eso y me gusta que el diseño regrese completito sin daños una vez seca la base empiezo con la aplicación del gel aplico en capa delgada y meto a curar a lámpara por un minuto si me llega a pasar que manchó la cutícula o la piel agarro un pincel y lo humedezco en monómero o limpia pincel y con eso limpio el contorno para sellar el color aplico este gel de la marca musa en terminado mate una vez más lo aplico muy bien cubriendo todo el tono porque si no lo hago saldrán partes brillantes y no queremos eso aplico muy bien y en el dedo anular hago el diseño de dos corazoncitos y dos crucecitas y meto a curar a lámpara y listo espero que te guste el resultado gracias por llegar hasta el final de este vídeo no olvides suscribirte y darle like y nos vemos la próxima bye